Gracias por ver el video Una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenas tardes, en nombre de la Bermérica Universidad Estatal a Distancia, su proyecto ambiente y arte de la Dirección de Extensión Universitaria, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio sobre el proyecto de ley número 20.2.12, Recurso Hídrico, Antecedentes, Situación Actual e Implicaciones. Esta actividad tiene el objetivo de propiciar un espacio... La primera actividad sobre el tema reúne representantes del Instituto Costarricense de Acuaductos y Alcantarillados y la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, MENAG. Pero el abordaje del tema también convoca y requiere la representación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA, y también del sector activista socioambiental del país. El proyecto ambiente y arte, organizador de esta actividad y que pertenece a la Dirección de Extensión Universitaria, se ha ocupado de proteger los recursos naturales por medio del arte, de la capacitación, pero también por medio de la reflexión. Y por lo anterior y para comenzar, el director de Extensión Universitaria de la UNED, el señor Javier Ureña Picado, dará un mensaje de apertura. Gracias, don Javier. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. De parte del equipo de trabajo de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Estatal a distancia, les enviamos un saludo muy especial, agradeciéndoles su participación en este conversatorio. Un saludo especial a doña Yamire Dastorga, presidenta del Instituto de Acuaductos y Alcantarillados. También al señor José Miguel Celedón, director de la Dirección de Agua del Minae. También al señor Giovanni López, del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Aguas de Minara. También a don Sergio Ortiz, socioambiental, principalmente en la zona de Santa Bárbara Heredia. También un saludo especial a don Rodrigo Méndez Solano, compañero acá de la UNED, del programa de laboratorios de la Escuela de Ciencias Sociales. Gracias a don Rodrigo por esta colaboración. También quisiera saludar de manera muy especial a doña María Elena, quien es la que coordina el proyecto de Ambiente y Arte, que desde la Dirección de Extensión en los últimos años ha venido impulsando diversos procesos sociodeterminativos. Y también un saludo a todas las personas que están enlazadas a través de ONDA UNED y las personas que también pues luego podrán ver de manera grabada este conversatorio. Realmente para toda la universidad y en particular el área de extensión, siempre poner temas en debate, siempre poner el enfoque de la universidad en términos de criterios es fundamental. Así que el día de hoy esperamos en esta tarde de diciembre poder calentarla también un poquito, una discusión objetiva, sana, a la manera costarricense de dialogar, de ponernos de acuerdo con criterios divergentes. Siempre en la búsqueda de los y las habitantes en los temas de nuestras comunidades. Quisiera cerrar indicando que obviamente para la UNED, además de poner en discusión ciertos temas, el tema del recurso dígico sin duda alguna es fundamental, al igual que es fundamental para todo el país, es nuestro petróleo, es una fuente de salud, de bienestar para todos y todas. Y históricamente ha habido con asadas, con proyectos de sembrar agua, en fin, son muchos los proyectos que se han desarrollado a lo largo de todos estos años y que nuestro compromiso es obviamente seguir apoyando al recorrido. Les agradecemos la participación y desde ya les enviamos un saludo especial de... Muchísimas gracias, don Javier, por esas palabras. Y bueno, aprovechamos el espacio para motivarles a quienes nos siguen desde casa a hacer sus... ... ... ... ... ... tan importante que nos trae la tarde del día de hoy que sin más saber es simplemente el recurso hídrico que nos trae a una tarde de respeto a un tema que lo que queremos es desarrollar un conversatorio realmente lleno de buenas ideas y propuestas para el futuro que va a ser el tema de la tarde de hoy que es el recurso hídrico. Sin más preguntas me gustaría es ubicar un poco a nuestros... ... ... ... las personas que nos siguen en las redes sociales ¿verdad? Por este medio. Básicamente vamos a tener... Voy a hacer la presentación una presentación corta de cada panelista sin bloques de intervención de los panelistas bajo la mola. ... Vamos a ir filtrando de la parte de Facebook y las preguntas que tenemos preparadas para los panelistas y seguimos para poder abarcar tanto de las dos partes ¿verdad? Esta situación del tema Don Rodrigo apagó el micrófono ¿Así? Entonces les decía que vamos a... ... ... ... ... para poder comprobar esas ideas que nos traen esta tarde y seguido de unas preguntas generadoras para poder hacer que sea una participación activa en este conversatorio sin más preocupación ... ... ... ... la primera intervención de los panelistas primero que todo nos va a colaborar Don José Miguel Don José Miguel Celedó él es el director de la dirección de aguas de Minay él en este momento cuesta 10 minutos para poder iniciar su aporte al conversatorio adelante ... ... ... ... ... Me gustaría comentar porque estamos aquí realmente estamos aquí porque tenemos una ley de hace 78 años una ley que fue creada en los años 42 por los turistas de ese momento con mucha visión claro que está sin embargo no alcanza para los retos y oportunidades que tiene hoy el país es una ley que básicamente no contempla el tema de protección ahondamente es un tema que no contempla tampoco el tema de manejo de sequías igualmente la parte sancionatoria donde una multa de 180 millones de comportamiento en esta historia de 78 años se han generado una serie de institucionalidades normas legales etcétera que lo que hacen es tener un escenario bastante complicado de gubernabilidad que es parte de lo que esta ley de recursos pretende y es importante decirlo compañeros que no estamos hablando de un proceso empezando con cuando hubo tres proyectos uno del exdiputado José Merino del Río otro del Minaya y otro de la Defensoría en el 2001 y extendiendo por 19 años con procesos participativos están colgadas en nuestra página web y que ahí de alguna forma el primer periodo de consulta acompañado de la Comisión de Ambiente de aquella época y después otros procesos directamente de la Asamblea hasta caer en lo que fue la iniciativa popular en el 2010 que de alguna forma genera un texto que es básicamente siendo ahorita como en 2012 claro está con las reformas que los diputados en su capacidad y su titularidad de diputados tienen el derecho a hacerlo estamos hablando de un proceso largo transparente y participativo continuo donde ha presentado todos y cada uno de los sectores tanto públicos privados como en la civil aquí es importante mencionar qué tiene la ley qué hace la ley y esta necesaria y cuál es la diferencia que tenemos y cuál es la parte que ratifica bueno la ley dice que lo establece en el artículo este uno y dos y también el artículo cuatro igualmente la ley establece que el agua es un derecho humano que por sí ya tenemos consagrado en nuestra constitución pero la ley de aguas nuevas lo reitera y además dice que es prioritario entre todos los usos igualmente en este tema de agua para las poblaciones hago la aclaración que las asadas se ven fortalecidas porque no solo se integran como un ente operador de productos es reconocido como un ente operador y los integra dentro del sector lo cual le da ventaja para participar con otros sectores como allá y otros a la misma altura para efectos de lo que es el desarrollo política pública la ley rescata un proceso de concesiones que no es privatizar el agua sino es una autorización temporal y con condiciones que ha estado por más de 100 años porque este proceso de concesiones que se rescata esta ley es un proceso que viene desde 1872 con la primera ley según Costa Rica y es uno de los sistemas de concesiones más ricos y más robustos de América Latina igualmente se escucha que el agua es mercancía lo cual es totalmente falso con un valor cultural artículo 1 y 2 igualmente se habla que el agua tiene un valor económico no un bien económico que es totalmente distinto pero si tiene valor económico lo cual nos permite no solo buscar el daño ambiental y resarcir al estado por ese daño ambiental y provocado además de restaurar el daño también con los cánones que tiene de tal forma que la ley nos permite atender un recurso hídrico previtario igualmente se ha dicho que las sociedades de usuarios de agua que crea la ley no es que las crea la ley hoy son parte de la ley actual del 42 que las delimitamos en este proyecto de ley nunca para servicio público sino para un fútbol pecuario únicamente así lo estipula el artículo 101 de este proyecto igual cosa que tiene debilidad la ley de 42 que la perforación en este país no es ilegal no es sancionatoria bueno este proyecto de ley la pone como sanción gravísima la máxima sanción lo cual sin duda va a cambiar rescata de ley del 42 y continúa haciendo así igual que el uso de un concesión en el artículo 81 consejos regionales de consejos de cuenta la ley si estipula el tema muy claro de la necesidad de la participación universal artículo 2 14 y 22 porque no 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 sino la dignidad porque una dirección nacional de agua requiere este país bueno de alguna forma la gestión del agua tiene que ser a través de un sistema robusto un sistema técnico que se llama la DINA y hacerlo en comparación de alguna forma con lo que está pasando con respecto a por qué la DINA en el Ministerio de Ambiente y Energía bueno resulta que hoy día están en el Senara y también están en la Dirección de Nación de Aguas que si la tenemos de competencias básicamente lo que dice la ley es que Senara se transforma en una distribución más de riego que la parte de aguas es la Senara adscrito al Ministerio de Agricultura entre al Poder Ejecutivo en diferentes materias igual el Senara tiene una junta directiva que es la autoridad máxima política donde preside el Ministro de Agricultura y nosotros en este caso la DINA va a tener lo que es el máximo jerarca que es el Ministro de de Minae igualmente se habla de la ley que se nombra un director por concurso de unidad un director que va a ser parte de este órgano órgano técnico que así lo estoy como órgano técnico del Minae no como un órgano político igualmente la Junta de Agricultura como decíamos en el caso de los Estados Unidos es un tema de ustedes en la parte de gestión del agua sino que ya los países en América Latina son así podemos citar el caso de Canagua podemos citar la Autoridad Nacional del Agua en Perú la Autoridad del Agua en Argentina la de Iñagua en el lado de Uruguay y también la Dirección General de Aguas de Uruguay de alguna forma la ley busca dar esa consolidación institucional devolver gobernabilidad a este país que es un país con legislación dispersa una legislación que no alcanza para los retos y oportunidades estamos hablando que tenemos cambios climáticos que tenemos vulnerabilidad al recurso hídrico que son los recursos más vulnerables en materia de recursos naturales perdón y hoy día por ejemplo el derecho a concesiones 276 de la ley no permite modificar concesiones bueno esta ley nos da esa herramienta esa articulación normativa legal para poder nosotros en condiciones de sequía modificar los derechos temporalmente para ajustarlo a la disponibilidad de dirita por último quisiera citar que no hay ley pública no hay recetas y esta ley no es una receta de ningún lado es una construcción propia del país por más de 19 años donde tiene el valor agregado de los señores diputados de cuatro leyes una ley que tiene un equilibrio y una racionalidad eso es lo que hay que buscar no podemos buscar los extremos sino la racionalidad de las normas y permitir un marco moderno acorde con los retos por ejemplo tiene incentivos para efectos y además si lo vemos tiene 18 artículos de ley que toma el tema de protección o sea si busca la protección no lo tiene la ley lamentablemente actualmente no promueve tenemos que tomamos de la ley otra legislación y bueno también permite al estado actuar en condiciones oportunas eficientes como lo decía porque esta ley de alguna forma está normativa y es la primera ley que se debe promulgarse que establecería norma legal ante el cambio climático esa ventaja y esa condición legal que le permite al técnico poner las herramientas y por último para decirle también que de alguna forma la ley en el artículo 11 crea un centro de investigación en materia de aguas en general y tecnología del agua que le permite esa autonomía técnica de que la autoridad la DINA de alguna forma es un gobierno técnico también pueda emitir toda esa normativa técnica que soporte las decisiones de política y que además como parte del sector igualmente el Senara es parte como parte del sector agropecuario que por más sigue siendo parte del material de aguas en lo que es riego avionamiento y también apitutivo básicamente tenemos un reto es darle al país una ley que tiene 78 años de rezago si se ha legislado en estos 78 años pero no puede ser un problema de escenario de gubernabilidad que el país requiere mucho más que eso muchas gracias le damos las gracias a don Miguel Celedón muy puntual en sus 10 minutos de participación lo tenía totalmente cronometrado dando una revisión de las consultas de nuestra audiencia hay una pregunta que nos gustaría hacerle a don José Miguel dentro del criterio de la dirección de aguas ¿cuál consideras puede generar un punto de ley legislativo? tiene muchas fortalezas realmente si uno compara lo que tiene actualmente la legislación y las normas que uno echa a mano para atender la administración del recurso tiene muchas ventajas podría aceptar varias pero voy a concentrarme en una importante que es la perforación ilegal el recurso de agua subterránea está en política como un recurso estratégico ¿qué es un recurso estratégico? bueno que deberíamos cuidarlo para usarlo estratégicamente no de alguna forma buscar legalizar el agua subterránea como un bien común ¿qué pasa con esto? es pan de todos los días nosotros tenemos la perforación ilegal cada rato y la dirección de aguas con su función si vos las atienden no hay sancionatorio ¿qué pasa? no pasa nada se sanciona el reposo pero lo pueden volver a abrir o se ayuda el ministerio público tenemos expedientes abiertos en Vanacaste que lamentablemente no llegan al final del list pero último también lo digo que es el tema de sin duda variabilidad de cambio climático no hay ningún proyecto de ley de recursos naturales que contemplen tres, cuatro artículos las definiciones y la atención del agua en condiciones de verdad climática es un gran reto que tiene no solo el mundo sino el mundo y si uno repasa las legislaciones al menos de América Latina no encuentra esas bondades que tiene este punto perfecto José Miguel muchas gracias por su amplia en nuestro conversatorio damos el pase a nuestro segundo panelista nuestro segundo panelista es don don Sergio Ortiz él es un activista social ambiental en San Rafael para continuar con nuestra nuestra presentación de 10 minutos que iniciamos en este momento adelante don Sergio muchísimas gracias don Rodrigo muchísimas gracias primero que todo a la UNED por este espacio tan importante discusión y a todos que se encuentran ahorita conectadas al Facebook Live que debería interesarnos a cada uno de los costarricenses que había en este país porque el tema agua trasciende más allá de temas políticos está teniendo problemas con su micrófono no sé si es un tema de conexión o de algo pero sube y baja el volumen ok voy a más acá ahí me escucha bien si perfecto inclusive seguirá presente en este mundo en este planeta inclusive aunque estemos ausentes nosotros como seres humanos por eso es importante que como como ciudadanos nos interesemos en esto y que nos volquemos hacia un conocimiento de lo que se quiere proponer a través de este proyecto de ley de agua es imposible imaginar sin un recurso hídrico los seres humanos siempre hemos estado alrededor del agua y nos hemos desarrollado como civilizaciones siempre cerca de cuerpos de agua porque no podemos vivir sin ella para cosechar y hacer muchas actividades hasta mediados del siglo XX pensábamos que el agua era un recurso inagotable hace 60 años por ejemplo uno de sin embargo es importante que la que era hace ese montón de años porque ha sido sujeta de un montón de actualizaciones que ha permitido que exista la RECED que exista el SENARA que exista la IA que convivan las asadas y contrario a lo que dice don Miguel Celedón pero ese es importante que dice que la RECED es muy vieja no, no ha sido actualizada ha sido actualizada muchas veces por voluntad política para agregar algunas situaciones que han una ley porque sea vieja inclusive quiere decir que sea mala porque tenemos la RECED que han sido la base del Estado Social de Derechos en este país a mi gusto de conocer el proyecto de lo que todo es una caja de porque existen casi 30 versiones de un proyecto de ley que entró hace muchos años como de ley que entró no es la iniciativa popular porque inclusive la iniciativa popular que recaudó más de esa firma no existía un texto del cual la gente pudiera firmar sino que se firmó bajo principios entonces inclusive ese análisis de decir que ese mismo proyecto de ley muchos años de trabajo es mentiras porque a partir de que entró a la asamblea legislativa ha sido sujeto de muchos y muchos muchos cambios al punto que el proyecto de hoy que tiene la legislativa en discusión no tiene en ninguna parte la participación popular de las comunidades en la construcción de los hídricos de la política hídrica pero se resume a audiencias públicas tal y como las conocemos nosotros cuando venimos a luchar con una tarifa de la MUNI una tarifa de la IA de la SPH eso se resume la participación popular en este proyecto de ley y yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes don José Miguel Celedón y doña Emilia Astor en el año 2004 en un proyecto de ley que se creó con la iniciativa popular con muchas comunidades no se puede traicionar esa participación popular y aprobar y apoyar un proyecto de ley que hoy sacó la participación porque yo no me comprendo de cómo es posible que si estamos pretendiendo actualizar una ley estemos sacando a las comunidades de su participación y de las decisiones que se tienen que tomar los consejos hidrológicos de las asadas de las municipalidades tal vez no en la suficiente cantidad que existía esa participación para construir y hasta decidir sobre cómo se utiliza el agua en cada cuenca eso ya no existe parecía que la participación popular les absorbaba en ese proyecto aprobar o no aprobar o ponerme algo que ya viene cocinado de arriba eso es importante que me denlo en cuenta y ser sinceros y honestos en el punto no hay participación popular en la construcción de los instrumentos decisorios sobre el recurso hídrico y ante conflictos que se vienen en el agua a futuro y ya pronto que se ven inclusive en cada mes de verano vemos que hay conflictos en comunidades del agua y inclusive tener un proyecto de ley un mecanismo para resolver problemas derivados desde mi punto de vista también como persona que ha puesto y ha luchado recursos que ha luchado porque el agua se concentra en las zonas de recarga me preocupa mucho sinceramente que se concentre tanto inclusive el propio proyecto que la dirección nacional de aguas concentre tanto poder y potestades que inclusive le está quitando al ministerio de salud a cenara que si se debilita cenara en el sentido de que se le quita toda la parte de investigación y de me parece que eso es muy peligroso además estamos supeditando 51 artículos de ley a reglamentos que establecen responsabilidades potestades que no sabemos inclusive los diputados deberían preocuparse por esto determinan potestades a los actores que están dentro del 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 como se llama el sector hídrico nacional del estado y no se sabe que tener potestades o no está firmando hacia un navina que tiene el poder total sobre el agua según este proyecto de ley a mí me parece muy inconveniente esto los cuestionan exagerados al decir que el agua se va a privatizar concesiones concesiones con global y esas concesiones están concesionadas están las radiofrecuencias eléctricas que se le se le da automáticamente a las televisoras a las radiodifusoras pagando montos miserables de 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 pago por esas frecuencias y son concesiones pero aquí lo que preocupa es que al no tener frenos ni contrapesos la población de ley y darle todo el poder a una dina y al que esté dirigiendo la dina es muy peligroso porque es el que decide absolutamente a quién le da el agua y cómo se la da pero todavía peor hoy en día los criterios de la dirección de investigación y gestión hídrica del Senara dice cómo se protege cómo se explotan por ejemplo los mantos de agua subterránea porque estamos muy mal en proyectos de saneamiento esas directrices de parte de la dirección de investigación y gestión hídrica del Senara hoy en día son vinculantes y definitivos y de carácter obligatorio en su cumplimiento para particulares e instituciones de investigación de ley cómo se explota de ley dice que sus posiciones van a ser de acatamiento obligatorio en ningún lado dice eso por lo tanto estamos en el marco de la protección del recurso hídrico y más son las más seguras que tenemos en este momento y ahí es donde sobre entonces donde estamos dejando la ciencia y la técnica en estos en estos años hemos visto que está de moda ser negacionistas de la ciencia a la ciencia conveniencia política si estamos siendo la ciencia y la técnica por favor tiene existencia y de criterios técnicos es muy importante a nivel de la discusión en su nombre está el espíritu eso es una receta de la GWP del Banco Mundial que tiene que toda la gestión hídrica en los países en los que puede impactar se haga de una manera integrada y el problema es que acá sea mal concebido la imputación como concentración de poder trabajar integradamente es que todos los actores se pongan de acuerdo y tengan claras acciones o sus protestades pero en este caso estamos quitando protestades a todo el mundo y la metemos en un que es netamente político que cambia cada cuatro años y yo no me quiero imaginar una DINA y un MINAE dirigido por políticos neoliberales o liberales que ven en el agua porque estamos viendo que recién han puesto futuros del agua en Wall Street hoy está una noticia importante que están viendo como un título o valor la escasez del agua en California por ejemplo no es ser conspiranoico en el sentido de que hay que estar muy inquieto en ese sentido y como dice José Miguel no hay recetas perfectas pero sinceramente para el agua yo sí quiero algo perfecto o perfectible no pongo una nueva ley pero sí quiero que una nueva ley que es inclusive por medio de la misma aprobación de Vía Silvea todas las las medidas complementarias se han tenido que ver en alguna modificación con la ley actual es importante recalcar ¿se puede actualizar? 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 Y la última vez no pudieron pasar el proyecto porque perdió conexidad, según los magistrados, conexidad con lo que había entrado por iniciativa popular. Le cambiaron un 40%, y ahí inclusive, por iniciativa popular, ¿sí? Esto un despelote porque cuando... Y definitivamente la última persona que se puede meter a proponer cambios, que son parte de las que estoy haciendo acá, y solamente una diputada... ...entonces es muy peligroso. ... ...incluidos los humedales... ...problemas de contaminación de las empresas y demás. O sea, que... ...de que no fueron... ...el viceministerio de Agua y Mares. Y ese viceministerio fue creado, creo que fue por decreto. Pero me parece inconcebible, que es inconcebible, que... ...el viceministerio de Agua y Mares. ...el viceministerio de Agua y Mares. ...el manejo político de algo tan vital como lo que es el agua. Muchísimas gracias. ... ... ... y esta tarde a nuestro segundo bloque de panelistas a Yamileta Astorga ella es la presidenta del Instituto de Acueductos y Alcan escuchar sus argumentos y poder hacerle algunas preguntas dirigidas a su persona doña Yamileta muchas gracias bueno agradecer mucho a la UNED a los organizadores a los panelistas y a todos los que están participando en el Facebook Live muchas gracias de verdad quisiera decirles que si definitivamente decimos que la ley del recurso hídrico del recurso hídrico y no debemos confundir lo que es una ley de gestión del recurso hídrico una ley para los servicios de abastecimiento de agua o de aprovechamiento las instituciones del Estado como el AIA como las asadas como el mismo nosotros somos usuarias del agua y por lo tanto nosotros tenemos una ley específica que es de servicios públicos y servicios de abastecimiento del recurso hídrico que es muy diferente AIA no es rector del recurso hídrico no puede serlo AIA como el ICE somos instituciones autónomas que puede ser del recurso hídrico es un ente del poder ejecutivo y por lo tanto debe ser en este caso se le dio la potestad al Ministerio de Energía y está hoy día dentro de lo que es la dirección de agua es importante decir que la dirección de aguas en realidad lo que tiene a pesar de que ya está constituido lógicamente requerimos como bien lo decía don José Miguel de una institución yo creo que Sergio fue clarísimo en decir lo que significa el recurso hídrico la importancia del recurso hídrico para la vida la importancia del recurso hídrico para lo que es la salud y por supuesto el desarrollo y no puede ser posible que una ley del año 42 donde incluye concesiones concesiones yo aún lo que lo que por el ejemplo que puso Sergio pero el tema de concesiones tiene años concesiones en materia de los servicios de abastecimiento de agua la misma ley también algo importante que es deja de lado más importante que ha repetido y repetido que esto es una caja de Pandora yo quisiera y me da pena Sergio que no te escuché hablando específicamente de los contenidos una caja de Pandora porque han salido y penosa no te o sea realmente analizando su contenido para poder realmente qué importa que haya sido una caja de Pandora cuando realmente el resultado final nos resulta yo les digo algo cuando esta ley no empezó en el 2004 ni empezamos en el 2004 con el 2001 que empezamos bajo talleres participativos en todas las regiones del país donde construimos una propuesta base que esta propuesta base ha sido realmente muy discutida pero los principios incluso los principios de la ley de propuesta de iniciativa popular se mantienen y se mantienen al día de hoy quisiera decirles que cosa antes que estaba afuera y que trabajaba mucho con las asadas y que trabajaba siempre en investigación del tema del recurso hídrico metida en los ríos analizando nuestros cuerpos de agua viendo la problemática antes de calidad y posibilidad se nos ha ido reduciendo la producción de agua les digo si yo buscando así se lo digo si seguimos buscando esa ley perfecta cuando la encontremos y cuando sea aprobada a lo mejor ya no vamos a tener mucho recurso hídrico hoy día estando en la posición que tengo y viviendo lo que vivimos con las asadas como se están secando las fuentes de agua como se nos están contaminando las fuentes de agua y donde no hay sanciones donde cualquiera puede ser un pozo que es aprovechado para consumo humano y la otra donde bombea día y noche y donde del consumo humano del servicio de abastecimiento de agua se ve afectado porque se nos reduce o se seca yo digo que estamos haciendo y donde se ponen denuncias y los jueces mismos no un instrumento para llegar y decir se sella porque se comprobó que ahí ese pozo es ilegal ese pozo antes de hacerse no un estudio hidrogeológico contemplar a cuáles eran los otros aprovechamientos de agua de donde hoy día el consumo humano a pesar de que lo tenemos incluso a nivel de la constitución como un derecho humano a la hora propiamente de aprovechamientos no es posible que sea el prioritario ¿por qué? porque hay muchísimos usos ilegales del agua no podemos hacer un balance hídrico preciso que realmente nos interesa manejar la ciencia un balance hídrico preciso porque solamente podemos hacer lo teórico y cuando vamos a la práctica es otra cosa es otra cosa ¿por qué? porque cualquier cantidad de aprovechamientos de agua ilegales tenemos un proceso en las zonas costeras donde ha sido de alto pensamiento no sólo de la IA sino con el minario y con hoy día con el problema económico que tenemos o cómo hacemos con esos postos porque la ley hoy día que se dice que es una ley que todavía es vigente hoy día no nos lo permite no permite cómo es posible que hoy día para fuentes de agua de consumo humano contaminadas al final de cuentas es el Estado quien debe probar debe probar si fue contaminado o no es el Estado el Estado con las complicaciones de recursos económicos y con las complicaciones de las contrataciones públicas pero no no tenemos esa forma de llegar y decir demuéstrenlo ustedes nos faltan muchísimas herramientas una ley que sí la tiene la de suelos pero si la lógica de la cuenca es el recurso hídrico actualizada nos dice que la planificación del recurso hídrico es por cuenca es importantísimo el de información concentra la información es la única forma que yo puedo tener conocimiento del ciclo hidrológico y además del ciclo hidrosocial que ni siquiera antes se hablaba del ciclo hidrosocial del agua algo importantísimo todos los instrumentos de planificación los planes hídricos por unidades hidrológicas la clasificación de los cuerpos de agua que hoy día lo tenemos a nivel de reglamento y no a nivel de ley y eso sería fundamental de tener el incorporar en los planes de reglamento territorial lo que es el recurso hídrico como tal y por supuesto las zonas de protección el contemplar el cambio climático y todos los riesgos que tiene el ciclo hidrológico exactamente por este ciclo hidrosocial cuando tenemos posibilidades de evaluar esos riesgos y sobre los riesgos de contaminación como los riesgos de los de los de las de los climas que tenemos del cambio climático y de la viabilidad son las lagunas son los ríos son las quebradas para que quede claro para todos y algo fundamental de aprovechamiento del interés público claro es prioritario lo que es para cuando tenemos las autoridades de déficit temporal del recurso hídrico como los estamos teniendo como lo tuvimos a inicios de este año donde tenemos cuencas muy conocidas y donde hemos venido intentando trabajar donde tenemos aguas arriba el aprovechamiento del agua para un uso otro uso que no es el aprovechamiento para consumo humano y aguas abajo tenemos tomas de agua para consumo humano no hay posibilidad en estas declaratorias de déficit temporal como lo tuvimos en el 2019 la declaratoria de emergencia de déficit hídrico no fue posible que ahí el agua se utilizara para consumo humano tal cual lo deja claro la ley seguridad alimentaria caudal ambiental y otros servicios públicos esenciales como también el abrevadero para animales ninguno de estas cosas que he mencionado lo tiene ninguna ley ni tampoco lo que son el tema de de las sanciones como también de los inscritos si yo busco esa ley perfecta les digo creo que va a ser muy tarde y el tema de la participación ciudadana creo en la participación ciudadana he generado procesos de participación ciudadana que hasta el día de hoy después de más de 10 años han permanecido pero sí hay que construirlos y aunque lo diga la ley si no los hemos construido yo les digo de nada sirve tener letra negro sobre blanco sin tener al final de cuentas esas organizaciones empecemos a promoverlas lo quisiera ver ojalá a todos esas organizaciones de unidades hidrológicas como estamos hoy en la cuenca del río volcán donde tenemos un proceso hermosísimo con todos los líderes locales el gobierno local y el AIA y el MINAE trabajando juntos para una organización participativa como también tenemos a la CONIMBOCO que quedó por decreto ejecutivo esa comisión para el manejo integrado del acuífero en Imboyores y los acuíferos costeros de la zona costerna como también tenemos el otro organización a nivel del acuífero sardinal esto es lo que tenemos que hacer con la subcuenca del río Jabonal o la organización de la microcuenca del río Urires existen hoy día pero quienes lo hemos promovido quienes lo hemos promovido a todos los que están aquí presentes por favor ayúdenos a organizaciones y yo estoy segura que más adelante podemos hacerle una modificación a esta ley incorporando esta participación a través de organismos de cuerpos de agua que pueden ser cuerpos de agua superficiales unidades hidrográficas como unidades hidrogeológicas que son los acuíferos como los hemos venido constituyendo muchas gracias muchísimas gracias doña Yamilet muy amable por su participación bajo el criterio de preguntas del público le damos las gracias a don Luis Villalobos Solano que le hace la pregunta a doña Yamilet él nos explica que doña Yamilet usted como experta cuál sería cuál opina su posición sobre el aporte de esta nueva ley a la salud pública y el ordenamiento del territorio muchísimas gracias bueno mucho verdad por lo que digo o sea realmente el país debe dar un paso y ese paso fundamental a mí me preocupa digo hoy está siendo sumamente difícil asegurar el agua en cantidad y en calidad para el consumo humano si nosotros no aseguramos las fuentes ya no solo las aprovechadas sino aquellas fuentes potenciales a ser aprovechadas para el consumo humano bueno les digo yo no sé qué va a pasar con nuestras comunidades cómo las asadas y el mismo AIA va a asegurar esto les digo está siendo muy difícil por más inversiones por más infraestructura que tengamos lo fundamental es tener el agua segura el agua para cantidad y calidad y por supuesto con relación al ordenamiento del territorio hoy día bueno la CETENA ha venido incorporando dentro de lo que son los planes reguladores lo que es el tema hídrico pero el tema hídrico en este caso es pieza del ordenamiento del territorio pieza angular si queremos ordenar y planificar el recurso hídrico en función de las unidades hidrológicas que no lo tenemos en ninguna ley realmente nos va a contribuir muchísimo en el ordenamiento del territorio nosotros en una cuenca podemos tener dos tres o más cantones y para hacer eso tenemos que incorporar a todos los cantones de acuerdo al porcentaje que está incorporado de nada me sirve pensar que yo voy a ordenar mi territorio poniendo el relleno sanitario en la parte más alta donde tal vez quede aguas abajo de otro cantón y y continuando con la última pregunta igual dirigida a su persona don roberto nos don roberto ramínez nos consulta que qué va a pasar con respecto a las asadas y su función en la ley don roberto perdón es que está está muy confundido es que esto no es una ley de abastecimiento de agua esto es una ley del recurso hídrico donde más bien las asadas como el aire todos los operadores de abastecimiento de agua estamos a través de esta ley asegurando como el derecho humano al acceso al agua estamos dando esa prioridad en los cuerpos de aguas al consumo humano entonces la asada no es no es no es el que define la asada incluso necesita inscribir hoy la fuente de agua la asada no puede como cualquier otro ni el área podemos ir y tomar el agua así como querramos tenemos que inscribirlo y es la única forma de que podamos hacer esta planificación y este balance hídrico real no tiene inscrito el sistema de información la sinigir sino también donde realmente todos los que aprovechamos agua tenemos inscrito ahí para realmente hacer ese balance hídrico y por supuesto a partir de ahí tener una buena planificación del mismo excelente doña Yamilés muchísimas gracias por su participación y continuando con nuestra dinámica vamos a hacer seguidamente el pase a don Sergio López don Sergio López representa el servicio nacional de aguas subterráneas riego y abastecimiento SENARA y continuando con nuestro tiempo tiene 10 minutos para su aporte en el foro gracias ahora sí mi nombre es Giovanni López y soy funcionario de servicio nacional de aguas subterráneas riego y avenamiento circunstancialmente también la vida me ha llevado a trabajar dos años en el área hace muchos años y también en mi vida profesional he tenido la oportunidad de llevar muchísimos asuntos a nivel de sala constitucional de tribunales respecto al recurso hídrico tenemos frente a nosotros un proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico que pretende derogar la ley de 1942 eso nos debe decir que estamos frente a un tema legislativo que regulará el recurso en el largo plazo es decir la ley de aguas que se emita no son leyes que van a tener una vigencia de 10 años de 20 años sino de muy largo plazo esperaríamos que la ley de aguas rija por 80 años por 100 años o más porque el recurso hídrico es un tema que transversaliza todas las actividades con el urbanismo con la agricultura con el consumo humano con el ambiente con múltiples aspectos de la vida humana siendo lo más importante a nivel de recurso país el agua subterránea si bien es cierto el agua está sujeta a un ciclo hidrológico el agua subterránea son nuestra mina nuestro lo que más hay que cuidar por eso es que nuestros legisladores por allá en los años 60 crearon el antiguo CENAS Servicio Nacional de Agas Subterráneas que luego en el año 1983 se hizo parte de una institución nueva a la que se le denominó CENARA y con esto nuestro sistema jurídico avanzó ustedes saben que en materia ambiental la norma es el progreso la progresividad por lo que significa regalar a las conforme con el principio constitucional y se le denomina entonces regresiones aquí tenemos un proyecto de ley que sustancialmente lo que plantea es una centralización de funciones en el MINAE quiero aclarar que he participado en comisiones de redacción de proyectos de ley de este proyecto de ley específicamente del proyecto de ley de gestión de recursos en los últimos 20 años considero que este proyecto que tenemos hoy tiene cosas muy buenas o sea no se puede restar mérito a cosas positivas que tiene el proyecto entonces no se trata de ver quién está en contra y quién está en favor del proyecto se trata que tenemos un proyecto de ley que está en proceso de estudio que está en proceso de elaboración y que precisamente para eso son estos foros de discusión para formar qué está bien y qué hay que mejorar una de las cosas que hay que mejorar en este proyecto precisamente es eso un tema donde se ha confundido lo que es la rectoría del agua con lo que es la centralización de funciones como doña Yamilet señaló en su y coincido con ella la rectoría sobre la gestión hídrica sobre el agua la debe tener el poder ejecutivo y dentro del poder ejecutivo el Minade de hecho así es y así existe desde que quedó claro ese tema cuando se promulgó en los años 90 la ley orgánica del ambiente ¿qué es la rectoría? bueno una rectoría es precisamente la función que hace el poder ejecutivo de a toda la administración central y descentralizada y la de coordinar la gestión pública es de la administración pública se le denomina potestad de dirección entonces una rectoría es como un director de orquesta que dirige la orquesta asigna instrumentos define qué obra se va a interpretar y además va dando instrucciones de cuándo entra uno cuando sale otro lleva el riesgo etcétera entonces tenemos así se concibe una administración moderna donde el gobierno central o poder ejecutivo dirigen los procesos hace rectoría entendida de esa forma correcta y los entes descentralizados los entes operadores hacen digámoslo así la carpintería sin embargo en esta propuesta el modelo que se está proponiendo es un modelo sumamente central porque llena de funciones a la alminae particularmente a la dirección nacional de la y reforma leyes como la ley de salud la ley de la SPH la ley de cenara la ley de la IA para eliminar funciones las cuales son asumidas en alguna medida por la DINA esta situación realmente debe llamar a reflexión a la ciudadanía porque el agua es nuestro petróleo el agua hoy y para las futuras generaciones es más importante que el petróleo y por eso no debemos aprobar las cosas a la carrera yo sé que llevamos muchos años estudiando y proponiendo reformas al proyecto y todos quisiéramos que las cosas tengan un fin una aprobación pero tampoco eso justifica que debamos de aprobar las cosas con errores graves incluso posibles inconstitucionalidades que hay en el proyecto a nosotros nos preocupa fundamentalmente ese tema de la excesiva centralización de funciones también preocupa una ley que de los ciento y algo de artículos que tiene hayan cincuenta y un artículos donde se refiera a que por reglamento se va a regular donde la palabra permiso aparece cincuenta y dos veces en el proyecto de ley y donde potestades que tiene hoy el ministerio de salud potestades que tiene la IA potestades que tiene el MAC que tiene la SPH solo se pueden ejercer en coordinación con la DINA entonces son temas que realmente lo que se está planteando es un ordenamiento en un gerencial de administración del agua caracterizado por el centralismo lo cual no es un sistema moderno y correcto creo que el sistema que debe de plantearse es un sistema donde el MINADE sea rector pero sea como director de la orquesta en donde cada institución en su especialidad pueda aportar y realizar sus competencias en el proyecto definitivamente hay muchas cosas que hay que corregir siento que todavía está crudo en muchos aspectos hemos tenido oportunidades de referirnos a ellos en diferentes foros en diferentes artículos y hemos llamado la atención sobre cosas que creemos que se deben mejorar se deben mejorar en este proyecto porque sería una lástima desaprovechar todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha venido haciendo por años sobre este proyecto pero que todavía tiene cosas sumamente de peso es decir no son detalles menores muy importantes de peso dentro de ellas pues las que a las que me referí relacionado con la centralización de funciones y como para terminar mi participación en este bloque tal vez voy a referirme a cosas muy puntuales nada más como para dar ejemplos de a qué me estoy refiriendo una de las cosas que generó más preocupación en el tema de cruzitas fue un famoso decreto que el poder ejecutivo emitió para declarar de interés público ese 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 proyecto el fondo era que declarando el interés público se pudieran talar algunos árboles que habían en el sector bueno la tala de árboles en áreas protegidas es un tema de de gran peso para la protección ambiental y por eso es que solamente mediante decreto del poder ejecutivo se puede autorizar la tala si vemos el proyecto ley propuesto por ejemplo en el artículo 28 le agregan que además de 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 decretos del poder ejecutivo de conveniencia nacional para autorizar la tala de árboles también se podría autorizar la tala de árboles para proyectos que autorice la dirección nacional de amas y pueden ser proyectos de captación ni siquiera dice que proyectos realizados por instituciones públicas o por particular o por sino que puede ser proyectos particulares otros temas importantes que quiero mencionar solamente para ejemplificar el tema del el tema del caudal ambiental la sala constitucional señala debe protegerse para todos en protección a la biodiversidad en el proyecto en el artículo 95 se dice que en caso de conflicto prevalecerá el consumo humano sobre el caudal ambiental lo cual evidentemente es una inconstitucionalidad que la sala tendrá la oportunidad de votar el tema que es el tema del canon de vertidos donde se dice que se basa en el principio de que el que contamina paga en mi opinión eso es una regresión porque porque lo que tenemos hoy es un delito en el código penal que se llama perdón que es contaminación de aguas entonces el que contamina va a la cárcel no es posible autorizar a alguien que pagando puede contaminar otro aspecto que me preocupa a mí también es el tema de de la artículo 31 inciso b de la actual ley de aguas se establece que toda la infiltración de aguas para abastecimiento poblacional son reserva de dominio en favor de la nación y no establece limitación entonces esas áreas donde se produce la infiltración de las aguas para abastecimiento poblacional podrían tener 300 o 200 limitaciones de interés social que la sala constitucional ha señalado que deben ser soportadas por los propietarios y eso loco justifica que por ejemplo en un plan en un plan regulador se establezcan esas zonas con algunas restricciones por ejemplo para construir sin embargo en este proyecto se establece una indemnización en favor de particulares que estén más allá de los 200 metros es decir si se hace un estudio que determina que esa área debe ser más de 200 metros primero se sujeta a una serie de estudios técnicos pero más es que se crea el derecho a una indemnización entonces aquí yo me pregunto que peligroso que peligroso porque no sabemos si eso va a generar una erogación millonaria a cargo de los fondos de las instituciones prestatarias de los servicios públicos porque ahí quien tiene que pagar la indemnización es el AIA es la SPH es una municipalidad o el prestatario del servicio público indemnización que de acuerdo con la legislación vigente no tienen que pagar sino que tienen que soportar los propietarios privados sin que eso rosa la propiedad privada según lo ha señalado la sala constitucional esto lo menciono dentro de un minuto nos queda un minuto ok esto lo menciono simplemente como para ejemplificar cosas que hay que revisar de la ley y revisar de una manera muy positiva no es dejemos la ley como está porque así está bien y no se trata de buscar la perfección tampoco pero una cosa es mejorar algo y otra cosa es buscar la ley perfecta yo coincido que la ley perfecta no existe pero si ya sabemos que hay imperfecciones que nos impide corregir que nos impide revisar que nos impide mejorar muchísimas gracias don Giovanni damos paso a las preguntas que nos han hecho por vía facebook estamos hablando de un tema muy relevante de manejo integral del agua entonces doña María nos escribe que si usted nos podría dar su punto de vista sobre el tema de la intervención del ICE en este tipo de leyes si existe alguna intervención del instituto después para unir esa pregunta como el cenara está adscrito a la parte del MAC usted tiene algún conocimiento de que el cenara se haya pronunciado en este tema gracias gracias bueno vamos a evacuar las preguntas vamos a ver la primera pregunta se relacionaba con la participación del ICE bueno lo que conozco de esa institución es que efectivamente el ICE presentó ante la ante la asamblea legislativa su posición en relación con el proyecto de ley de recursos hídricos y tal y como estoy indicando también el ICE sugirió que hay que hacer una serie de cambios al proyecto inclusive plantea o llama la atención sobre la excesiva concentración de funciones en el MENAE segundo el cenara no está adscrito al MAC como se menciona el cenara es un ente autónomo de es una institución autónoma no es un ente adscrito así está en su ley constitutiva y en relación con temas de contaminación efectivamente el cenara se ha aprobado una serie institucional como en su oportunidad las matrices de protección en donde precisamente regula o establece recomendaciones de uso de suelo para evitar la contaminación de los acuíferos por la actividad agrícola dentro de ellas la actividad piñera ha sido también ha tenido ocasión de pronunciar ante consultas de diferentes administraciones públicas y privadas e incluso del poder judicial ante amparos que ha conocido la sala constitucional relacionado con contaminación de aguas de piñeras excelente don Giovanni muchas gracias en este momento cerramos la participación de preguntas porque entramos a una dinámica más interactiva lo que queremos es que exista réplica ya escuchamos las distintas aristas de este tema por parte de nuestros panelistas pero nosotros queremos que esto se convierta en una en una en un conversatorio interactivo entonces respetando el mismo orden participación le solicito a don José Miguel que nos pueda hacer su réplica acerca de las opiniones de los diferentes panelistas don José Miguel adelante cinco minutos gracias Rodrigo bueno estaba escuchando y son varios los temas que hay de por medio y creo que no son del todo certeros que plantean los compañeros panelistas voy a tocar varios de ellos por tiempo uno es el tema de concesiones comparar concesiones que son autorizaciones por el uso de agua que por cierto y ahora voy a hacer ese comentario como las instituciones autónomas requieren concesión de la IALIS que tiene esa concesión dada por la asamblea con las concesiones de Términa o Global Vida no tiene comparación estamos hablando de un bien de manial que se da en concesión por un tiempo limitado en condiciones limitadas del control del estado y claro el agua se ocupa para la vida y también para el desarrollo esos son los derechos de agua que se le llaman concesiones pero no son comparables con lo que decía don Sergio porque son totalmente distintos no hay un sufructo desde el punto de vista de servicio de como se dice en esas concesiones llama la atención que se diga que el Senado tiene que tener las materias subterráneas mantenerlas cuando es jueves y parte resulta que el Senado sí no se ha escrito agricultura pero depende de la rectidad política de agricultura de hecho el presidente de la asamblea de la junta directiva es el ministro de agricultura la gerente lo nombra el ministro de agricultura claro que sí depende de agricultura y llama la atención y aquí donde donde viene mi comentario el Senado hasta el 2010 pidió derechos de agua al Estado antes del ESNE después del ambiente energético luego de un criterio legal resulta que ya no pide concesión y no solo eso no paga el CANO como si pagan todas las asadas todos los usuarios todos los privados y Senado no pagan el CANO pero no no es Senado el que no paga el CANO son las personas usuarios grandes usuarios que están en el distrito de riego que no están pagando el CANO ¿cómo entender entonces ese rol de juez y parte? ¿cómo entender que el Senado en su rol de agricultura en su rol de distrito de riego y su rol de manejo de agua que dice que quiere mantener no reconoce el pago del CANO y resulta que hay propuestas por escrito que se le hizo al gerente pasado Bernal Soto y a la gerente actual Patricia Quiroz para invertir ese CANO en aguas subterráneas páguenlo y se le pasamos el agua a la dirección de la GIF de Senada para invertir en investigación tampoco entonces no sé me parece no creer que no haya temas políticos en el Senada como pareciera querer decir que es una institución autónoma desde el punto de vista técnico el tema de protección definitivamente la protección la ley la contempla no es un tema de prohibición es un tema de regulación este último tema de los 200 metros es un tema que está en la ley de agua del 42 con la ventaja como le decía doña Yamilet que usted puede extenderla con estudios hacia los puntos de flujo y así lo establece el artículo 27 entonces sería bueno como decía Yamilet hablar con artículos no con narrativa mencionar así abierto sin mencionar las pruebas que están en los artículos definitivamente yo creo que el recurso hídrico a como se plantea por parte de una gran mayoría en la sociedad civil como en la parte social que no quiere ley en este país es porque está muy una ley del 40 42 que el tema y ahí es donde me preocupa y hablo del sector del precuario es una ley que tiene un capítulo exclusivamente para el sector y no le encontrás un capítulo para el agua potable no se encontrás un capítulo para turismo no se encontrás un capítulo para energía entonces de alguna forma si pareciera que de alguna forma el recurso hídrico tiene que ser cambiado en su normativa para efectos de hacer esa visión integrada y aquí hay una aclaración no es centralismo de las competencias para nada me gustaría que lean la ley de México la ley de Brasil la ley de Perú que es una ley muy del lado del sector agrícola pero tiene muy bien el equilibrio ambiental para que vean ustedes que no es centralismo realmente lo que busca es la gobernanza de los partidos que está hoy en la legislación no se puede manejar el agua como juez y parte no le puedo dar el agua al agua potable no le puedo dar el agua al sector agro tiene que manejarlo o el ambiente o un ministerio a nivel de poder ejecutivo que puede dictar política pública en la materia y por último también si no más me acuerdo y yo ya le puedo aclararlo el Senado se pronunció a favor de Cruzitas en gobernantes anteriores la gerencia se pronunció a favor de Cruzitas entonces ¿cómo puede uno cómo puede entender que el agua subterránea debe estar en manos de una institución autónoma claro que es autónoma claro que sí pero que al fin y al cabo no sé también hay impuestos en política como lo dicen pero muchísimas gracias por la retroalimentación de don José Miguel y continuando con el orden de participación de los de los panelistas en este conversatorio le damos el pase a don Sergio Ortiz para sus cinco minutos de participación gracias me parece me parece que lo que dice Miguel es que le don sí pareciera que esto es más que todo un pleito de de platas y de cánones y de dineros que son los que realmente se planan en el contexto de ley donde todo el cánone de aprovechamiento va dirigido a la DINA que la va a dirigir donde se ha visto eso donde una persona que defiende el proyecto de ley que don José Miguel participó en la redacción de estos proyectos de ley obviamente tenía que cuidar su puesto y así lo está haciendo y de una vez durante durante varios días de don José Miguel dice que no se citan proyectos o no se citan artículos del proyecto de ley bueno analicemos muy bien el artículo 11 que establece que va a coordinar específicamente todo lo que son los estudios sobre aguas subterráneas y que lo que va a dictar es importante ver que aquí la unidad especializada de investigación y estudios técnicos científicos en aguas dice así la dirección en el texto que se está proponiendo ¿verdad? la dirección nacional de aguas contará con una unidad especializada en investigación y estudios técnicos científicos en aguas para el aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales con fines de exploración explotación inyección artificial e investigación de las y superficiales investigación científica y técnica de acuíferos y protección y aprovechamiento de cuerpos de agua adicionalmente la formulación de la política hídrica para la formulación de la política hídrica el balance hídrico y los unidades hídricos nacionales y las unidades hidrológicas eso es lo que está propuesto en el proyecto ya le voy a leer qué es lo que hace actualmente la dirección de investigación y gestión hídrica de Sanara que tiene estas funciones hoy en día para que ustedes comparen si realmente vamos a mejorar o vamos a desmejorar pero es más le apoyo su ley don José Miguel Celedón doña Yamile Astorga si ustedes crean un ente fuera del MINAE o por lo menos dentro del MINAE que tenga sus criterios científicos que sean vinculantes para particulares y el Estado como tal porque resulta que lo que hoy hace la decisión de investigación y gestión hídrica de Sanara dentro del artículo 3 inciso H dice así vigilar el cumplimiento a las disposiciones legales en materia de su incumbencia las decisiones que por este motivo tomen servicios referentes a la percuración de pozos y a la explotación mantenimiento y protección de las aguas que realicen instituciones públicas y particulares serán definitivas y de tratamiento obligatorio no las decisiones podrán apelarse del décimo día ante un tribunal superior contencioso administrativo si ustedes le meten esto a esta unidad de investigación especializada en estudios técnicos que va a estar dentro de la DINA y que su criterio sea definitivo vinculante y que esté basado en la ciencia y la técnica me parece que el proyecto mejor pero como está ahorita esa unidad de investigación sus criterios van a quedar a cargo del ministro de ambiente y del director de la DINA y eso es un criterio político otro punto importante que menciona don José Miguel Celedón indicando que hay un manejo político y que se pone etcétera a mí me parece interesante que también analicemos qué pasa con la gente que tiene votos en este momento ilegales bueno en el proyecto de ley en el artículo se dice que las personas que tengan los votos ilegales tienen un año de tiempo para ponerse y registrarlos ante el sistema de información entonces aunque sean ilegales le están dando la apertura para que vayan y lo registren así como más sin necesidad de saber si realmente están impactando bien o mal un acuífero si están haciendo peligro de que se meta sal dentro del acuífero en las zonas costeras nada más le dan el chance de que vayan y lo registren aunque esté ilegal desde hace mucho tiempo importante también es saber que es muy preocupante que el manejo político que se ha dado inclusive a criterios técnicos aún así con que Senara tenga esos criterios muy importante en la matriz de que se ha hecho a nivel genérico de parte de Senara y que hoy en día está a la espera de que gracias a un decreto ejecutivo de de don Guillermo Solís se reúnan un montón un nuevo instrumento en suplencia de la matriz genérica gracias a que intereses políticos se metieron por la casa presidencial y lanzaron un decreto que no se basó en criterios técnicos para traerse abajo la matriz genérica José Miguel cuando ha sido testigo a favor de la cámara de construcción para traerse abajo la matriz de vulnerabilidad y protección de acuíferos entonces ese doble juego que hace José Miguel tirando aquí cosas que son bastante discutibles pues también él tiene cosas discutibles en el sentido de que ha sido testigo de la cámara de construcción en perjuicio de instrumentos de protección hídrica conversatorio por sus propios criterios ¿verdad? pueden tener identificar las cosas negativas y positivas de esta nueva ley pero siempre buscar esa forma de solucionar ¿verdad? buscar como sector ya sea la academia ya sea la parte del gobierno la parte del sector privado la parte de las asadas y los propietarios de propiedades con este tipo de situaciones de de recurso hídrico podamos buscar esa unión y buscar esas formas de sacar un proyecto que tenga una base bastante sólida para muchos años continuando con el orden de las réplicas le pido por favor a doña Yamilet que nos pueda dar su intervención adelante doña Yamilet gracias muchas gracias de nuevo yo creo que yo le agradezco mucho tanto a don Sergio como a don Giovanni sus aportes si quisiera decirle a don Giovanni que en efecto a don Giovanni me ha tocado conocer otras leyes para la bueno para el recurso hídrico y lleva razón don José Miguel o sea en efecto yo no puedo o sea no puedo ser rector de aguas superficiales y otros manejar el recurso hídrico subterráneo o sea yo no puedo tener un buen balance hídrico si yo no tengo conocimiento del agua subterránea el agua se comporta bajo un ciclo yo no puedo como dice romper ese ciclo y por lo tanto tengo que tener control y evaluación del ciclo como tal yo creo que eso es un tema muy técnico muy técnico y por lo tanto debemos manejarlo creo que la ciencia y la técnica y sobre todo en el tema del recurso hídrico debe estar siempre por encima quisiera decir que que en realidad como digo nosotros somos operadores nosotros somos usuarios del recurso hídrico no somos los que tenemos que administrar ese recurso perdón hay un micrófono abierto para que tal vez lo controle hay algo que don Giovanni mencionaba lo del tema del 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 caudal ambiental el caudal ambiental queda o sea queda posterior solo en casos y por favor leámoslo correctamente leámoslo en el artículo déjenme salirme de pantalla completa para para tenerlo acá solo en casos de declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico solamente ahí es cuando el caudal ambiental porque el caudal ambiental es obligatorio hoy día tenemos caudal ambiental así que hoy día todas las fuentes de agua aunque se disminuya el caudal ambiental debe mantenerse y así tal cual lo dice la ley con relación al canon de de verdidos y que se basa en este principio que contamina paga yo creo que hay que entender este principio este principio viene desde tiempo y si hay algo errado es creer que porque pago voy a contaminar lo más errado les digo hasta que yo estudié ese principio lo conocí en bélgica y es clarísimo o sea no se trata pagar por contaminar o sea es que yo me va a costar mucho más caro contaminar mucho más caro y por supuesto además la ley lo deja claro tengo que dejar el el si yo contaminé debo recuperar esa contaminación no debo pagar no eso eso no lo dice la ley y creo que poco se vale confundir la teoría verdad algo también importante que también decía don Giovanni con relación a las tierras que habría que pagar si más allá de los 200 metros cuando hacemos el estudio hidrogeológico el estudio de los tubos de plugo que son los que alimentan una fuente de agua que es para consumo humano don Giovanni hoy día tanto el AIA como las asadas tenemos que pagar por eso si nosotros identificamos es más nos pasa muchísimo incluso ahorita con todo el problema de las piñeras ya se eliminó la piña a los 200 metros y sigue habiendo contaminación por bromacil y otros químicos de que pasa en los tubos de flujo está todavía el cultivo de piña que hacemos definitivamente tenemos que o regular o adquirir esas tierras para tener seguridad y hoy día si hay un proyecto que hemos lo digo hemos calado en las asadas y las asadas han venido haciendo un trabajo hermosísimo es que las asadas y así como el AIA estamos interesados en comprar más allá incluso los 200 metros para tener esa seguridad porque no hay seguridad hoy día el marco jurídico no nos da seguridad de las fuentes de agua bueno si yo también quería que decía yo creo que aquí no se va que una 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 dirección es política y la otra no lo es no se vale y yo creo que es importante decir lo dijo José Miguel tanto el gerente es nombrado por el ministro de agricultura como la junta directiva entonces yo creo que es fundamental pensar en esto todas las instituciones que tenemos hoy día incluso la de la AIA quien elige no la elige o sea no la elige ni la presidenta ni no nos la eligen entonces yo creo que es importante que tengamos claridad que al final quienes son los que eligen los puestos de de todo fundamental es darle esas herramientas esos instrumentos de gestión del recurso hídrico y por supuesto como decía antes organicemos a nuestra población en función de las cuencas involucrando al minay involucrando al minay y por supuesto tomando decisiones en relación a a la protección y al buen manejo del recurso hídrico y que realmente nos necesita hacer una buena administración de este recurso que es limitado como vos mismo lo dijiste es fundamental ojalá que todos que todos se inscribieran en esos pozos ojalá no hace los teóricos que no responden a la realidad nos urge que lo hagan hoy día no lo hacen ¿por qué? porque no hay sanción para los pozos que están sin concesión no hay sanción o sea por más que haya una orden de la dirección de aguas como bien les he dicho para que se cierren estos no se cierran y sobre todo les digo nosotros los operadores de servicios de abastecimiento de agua somos los que estamos sufriendo sufriendo porque las fuentes de agua ¿quién aprovecha hoy día el recurso hídrico subterráneo? que lo decía Don Giovanni ¿quiénes son los que están aprovechando? pensémoslo ¿quiénes son los que extraen grandes volúmenes? no son las asadas no es el AIA entonces ¿qué hacemos? o sea esa mina que tenemos la estamos agotando gracias 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 doña Yamilet muy amable continuando con el orden y ya para hacer la última intervención le doy el pase a Don Giovanni López que cumple con sus cinco minutos de intervención adelante Don Giovanni muchas gracias sí para referirme puntualmente a algunos temas a mí me parece muy bien y un gran avance que el proyecto en cuanto a áreas de protección haya recogido casi literalmente lo que dice la ley forestal sobre áreas de protección y parcialmente lo que dice la ley de aguas que aquí se deroga con el proyecto para citar artículos el artículo 31 de la ley 276 ley de aguas dice se declaran como reserva de dominio en favor de la nación inciso a las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable en un perímetro no menor de 200 metros de radio ve ahí es donde están los 200 metros de radio en el artículo 31 inciso a de la ley de aguas que es rescatado en el proyecto pero resulta que cuando hicieron este proyecto se olvidó inciso a que también declara reserva de dominio en favor de la nación leo inciso B la zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables entonces ese conjunto de terrenos donde se produce la infiltración el AIA puede expropiar esa zona si quisiera convertirse en dueño y tener un control absoluto pero también el estado está facultado con base en esa disposición en establecer por ejemplo en un plan regulador restricciones al uso de suelo en una zona donde se produce la infiltración sin que tenga que crear o que pagar indemnización alguna porque esta indemnización para citar artículos que establece el proyecto de ley en su artículo 27 dice dice así cuando el ajuste implique un exceso más allá del radio de 200 metros del área de captura del manantial del inmueble deberá ser indemnizado por el ente prestatario de servicio público ojo doña Yamilet al AIA lo van a poner a indemnizar gentes cuando no puedan construir porque están en un área de captura cuando no le puedan cuando se opongan a restricciones de uso de suelo entonces van a pedirle que si no puedo construir no puedo hacer una urbanización entonces indemníceme y esa indemnización la está creando este proyecto de ley entonces son cosas que hay que revisar hay que tener cuidado con esos temas en cuanto al tema que se refería este que se referían ahora de que porque hay que centralizar bueno aquí es el asunto es muy simple se ha partido de una premisa falsa se ha partido el agua tiene un solo ciclo que incluye el agua subterránea y el agua superficial y no puede ser que el Senara tenga el agua subterránea y que el Minay tenga el agua superficial señores digamos la verdad a todos los que nos escuchan digámosle la verdad la verdad es que quien administra las aguas subterráneas es el Minay el Minay es quien da las concesiones de pozos el Minay es el que tiene los registros entonces ¿qué es lo que hace el Senara? entonces leo aquí en la ley constitutiva de Senara en su artículo 3 dice son funciones de Senara invertir proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país tanto superficiales como subterráneos verifiquenlo ley 6877 artículo 3 inciso che entonces la función que hace Senara no es administrar las aguas subterráneas es investigar y proteger ¿cuál es el problema de que existe una institución que se creó para investigar y proteger? y esas investigaciones ahora se le están suministrando la información al Minay para que haga una mejor gobernanza entonces señoras no podemos echar no podemos echarle la culpa de las ineficiencias administrativas de la falta de control de la falta de fiscalización de la fuga de agua de la falta de infraestructura de la falta de que el Estado disponga de recursos para construir reservorios para construir acueductos para fiscalizar mejor a la ley orientador pero ni vamos a tener una ley perfecta ni una ley nos va a resolver todos los problemas pero si tenemos la responsabilidad como costarricenses donde se pueda porque si se va a emitir una nueva responsabilidad que tienen que tomar la decisión de todos los que podamos hacer algún aporte para llamar a la reflexión y llamar que cuando tengamos un cambio legislativo ese cambio se pueda sustentarlo jurídicamente sustentado técnicamente y sea lo mejor que este país se merece de todos nosotros la cruzita es importante muchas gracias perdón adelante don Giovanni no que al tema cruzitas yo no me referí porque eso no tiene relación con la ley la única relación que tiene con la ley es que dice se emitió un decreto ejecutivo por parte del expresidente donde declararon de interés y utilidad pública el proyecto lo cual permitió la tala de árboles y en este proyecto de ley de aguas se indica inclusive se reforma la ley forestal para que en un área protegida se puedan talar árboles no solo con base en un decreto que lo declara de conveniencia nacional sino de una mera resolución administrativa de la DINA lo cual considero muy peligroso porque nosotros cuando 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 este país hace una ley no puede confiar en la buena voluntad y en la buena gestión de el podrían llegar personas que tengan intereses o que desvíen hagan desviaciones de poder o que respondan a a intereses meramente y que hagan un uso muy libertino de esa facultad que la ley les está entregando en las manos Muchísimas gracias don Giovanni nuevamente la participación de don Sergio de don Giovanni de doña Yamilet y de don José Miguel muy agradecido por este espacio yo los invito a que los participantes quieran darse un tiempito yo voy a hacer una síntesis al final con las principales ideas de cada uno de ustedes y me gustaría que ustedes pudieran interactuar con con esas preguntas y esos comentarios que nos hizo muy amablemente nuestra audiencia por vía Facebook entonces vamos a iniciar con la idea es como dar ese generalismo a cada uno de los panelistas con cada uno de sus posiciones y reitero agradecer al público que nos atendió en esta tarde noche y procedemos a dar lectura de esa síntesis por cada participante en la tarde de hoy nos acompañó don José Miguel Celedón don José Miguel nos comentaba que de que esta ley tiene una existencia de 78 años verdad él considera que es un que debe haber un proceso participativo de actores de público del sector privado en este en esta legislación que la ley de aguas reitera que existen derechos a los participantes por el acceso al agua él considera que las concesiones deben ser reguladas por parte de los entes rectores también nos comentaba don José Miguel que hay una paga pero bajo qué peso es el que va a pagar verdad no sólo un un monto económico sino debería existir algo que indique que realmente pague por el daño ocasionado él considera que debe haber un fortalecimiento del Senara hacia a buscar esa unión con la dirección nacional de aguas él nos comenta que las leyes son dinámicas y que deben evolucionar en estos tiempos y dentro de dentro de las cosas que él menciona está lo del centro de investigación de creación de lo que es la gestión del recurso hídrico como partes de su posición dentro de la continuando con nuestro segundo panelista la participación de don Sergio Ortiz debe haber una actualización siempre existente verdad por todas las partes muchas de las versiones de la ley existen muchas versiones de la ley que se indicó al inicio del conversatorio se sacó la participación del sector social y popular verdad la parte participativa del sector social de las comunidades que debe existir más audiencias para solucionar los proyectos específicos y las situaciones presentadas en esta ley hay una concentración de la decisión por parte de la dirección nacional de aguas rescato también don Sergio la parte de los 51 artículos que están siendo como un reglamento verdad después él considera que ese NARA debe fortalecerse ya que es el ente que regula la parte de la parte de los acuíferos y las posibles fuentes de recurso hídrico que a futuro se están tocando como parte de los mantos acuíferos que al fin y al cabo a futuro puede ser el recurso más preciado por otro lado me gustaría indicar lo que rescató doña Yamileta Astorga ella recalca que la ley no crea un sector hídrico también menciona que la ley no regula las fuentes de agua sino debe haber una regulación de las concesiones establecido y cumpliendo la normativa debe ser propuesta la consulta popular dentro de este tipo de legislación ella propone la idea de la unidad lógica como las cuencas hidrográficas como ella mencionó como esa unidad de ordenamiento territorial que debe existir para tener una gestión integral del recurso después la ley respalda el aprovechamiento del uso correcto bajo tal vez mencionando la herramienta que ella mencionó es el sistema de información hidrosocial que debe ser un componente integral en esta ley y continuando con don jovani don jovani nos nos hizo énfasis en el aporte del senara como parte jurídica y que tiene mucha injerencia en esa posición legal que tiene que tener bases para poder tomar decisiones que debe existir esa participación de los sectores para el mejoramiento de la ley que el poder ejecutivo como potestad debe ser este tipo de controles y de manejo del recurso después debe existir una administración moderna una administración moderna para pero es una administración moderna pero muy centralizada en este caso radica en Minay ¿verdad? y la dirección de aguas la limitación del interés social debe debe ser participativo que debe haber una prudencia en este tipo de leyes porque existen errores y errores inconstitucionales que pueden recaer en alguna situación jurídica que pueda ser apelable vuelve a recalcar don Giovanni la parte de los 51 artículos por reglamento ¿verdad? esto está ya dos panelistas lo tocaron lo trajeron a contexto y por último que el que contamina debe debe pagar pero con un mayor peso en la ley o sea don Giovanni nos habló de que no es solo un costo económico sino debe haber habló hasta el tema de cárcel es una restricción que debe darse en esta ley para tener una posición jurídica adecuada para poder controlar ese tipo de acciones básicamente esas fueron las ideas principales de cada uno de los panelistas de mi parte yo agradezco mucho a la parte organizadora a la UNED a ONDA UNED a la Vicerrectoría de Extensión y muy agradecido a los panelistas don Giovanni don Sergio a don Yamilet y a don José Miguel y le doy el pase a mi compañera Marta Muchísimas gracias don Rodrigo y solo para hacer referencia a la síntesis que usted hacía relacionado a doña Yamilet ella en el chat de los panelistas nos pone que más bien ella sí ella dijo que sí está que esta ley sí crea el sector hídrico y la regulación del sector del recurso hídrico ella lo que nos añada en el chat de los panelistas pero agradecemos muchísimo la intervención de cada uno de ustedes de esta forma estamos finalizando esta actividad y la dirección de extensión de la UNED su proyecto ambiente y arte agradecen a las personas por su valiosa participación si ya nos habían puesto otra información realmente también agradecemos profundamente a las personas que nos sintieron por esta transmisión como les decía que fue gracias a la ayuda a la colaboración de siempre de UNDA UNED muchas gracias compañeros y esperamos que este conversatorio haya logrado su objetivo que no debemos perder de vista cuál es formar criterios sobre un tema de importancia nacional por la trascendencia e impacto que podría tener en lo social económico y ecológico de Costa Rica muchas gracias a las instituciones presentes definitivamente muchísimas gracias por tomar el tiempo por reunirse por querer formar este criterio en las personas las preguntas que no fueron atendidas estamos invitando nuevamente a cada uno de los panelistas para que se asomen en esa actividad en ese video que está en Facebook Live de la UNED para que pudieran tal vez darle el seguimiento o vean la importancia de los comentarios para mí de verdad si usted desea volver a ver esta transmisión queremos decirles que va a quedar grabado queda grabado y colgado en el Facebook y también en el canal de YouTube de ONDA UNED agradecemos de verdad profundamente su participación y esperamos encontrarnos porque es un tema que deberíamos seguir debatiendo y debemos seguirnos empapando y leer todos la ley y estar informados así que esperamos que en el 2021 nos podamos en el 2021 nos podamos encontrar de nuevo de esta forma hemos finalizado agradecemos muchísimo que tengan muy buenas noches en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias y feliz